La Virgen de Montserrat, conocida también como la Moreneta, debido a su tez oscura, es una figura venerada en Cataluña, España. Se le considera la patrona de esta región y simboliza un punto de unión para los fieles. Según la leyenda, la primera imagen de la Virgen de Montserrat fue encontrada en el año 1096 en una cueva del macizo de Montserrat. Se dice que los pastores fueron guiados por una luz y música celestial hasta el lugar. La imagen actual de la Virgen de Montserrat, tallada en madera, es una obra románica del siglo XII. Se caracteriza por su color negro, posiblemente debido al humo de las velas a lo largo de los siglos. El monasterio de Montserrat, fundado en el siglo XI, se convirtió en un importante centro de peregrinación gracias a la devoción a la Virgen. Muchos peregrinos y visitantes acuden allí para rendir homenaje a la Moreneta. Uno de los milagros asociados con la Virgen de Montserrat es la historia de la Moreneta, que se niega a ser trasladada. Cuenta la leyenda que cuando intentaron mover la estatua, se volvió increíblemente pesada, impidiendo su traslado. La festividad de la Virgen de Montserrat se celebra el 27 de abril. Este día, Cataluña se llena de festividades, incluyendo misas, procesiones y actuaciones musicales en honor a la Virgen. Durante la Guerra Civil Española, el monasterio de Montserrat sirvió como refugio para muchas personas, incluyendo artistas, intelectuales y perseguidos políticos. La Virgen se convirtió en un símbolo de resistencia y esperanza. En la actualidad, la Virgen de Montserrat sigue siendo un importante destino de peregrinación. La espiritualidad y la belleza del lugar atraen a visitantes de todo el mundo, independientemente de su fe. La Virgen de Montserrat no solo es un icono religioso, sino también un símbolo de la identidad y el espíritu catalán, representando valores como la unidad, la cultura y la resistencia a lo largo de la historia.